El mismo día se aceptó resolver, dejar en este caso sus vendedores de fecha. Fueron varias horas que duró la calorada reunión realizada en el distrito de Chasuta entre el equipo técnico del gobierno regional de San Martín y el equipo técnico de la población de Chasuta donde viene exigiendo la población derogación de la resolución 051 en el que un convenio suscrito en octubre del 2015 con el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo el mismo que ratificó una resolución jefatural del 2012 donde en teoría se compromete a ejercer acciones de conservación y protección de los recursos hidrobiológicos existentes en Chumilla y Vaquero. Fueron los mismos moradores del lugar turístico que exigían una pronta solución y evitar más enfrentamientos. El tiempo se necesitaría para que esta sustentación llegue a los caminos que tiene que llegar y llegue a la relación que está hecha. Si es a través de ahora que hay tanta comunicación, se podría hacer conocer toda esta sustentación y entonces a ver, al más corto posible. El mismo día se aceptó resolver dejar en este caso suspenderos de la fecha de la fecha de la fecha. La administración de la resolución jefatural número 010-2013 en la que se autoriza el cobro de cuidado de vehículos como actividad menor de prestación de servicios y se aprueba sus motos correspondientes a la asociación ecológica Chumilla y Vaquero. Con este precedente, así como se aceptó ese día, dejarlo sin efecto a esa resolución en la cual inicialmente autorizaba, así también se puede hacer el día de hoy ese compromiso de ganar a la fecha de 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 la fecha. Entonces, no van sin dinero. Se pueden hacer las cosas ejecutivamente, esto se lo ha dicho. No nos entorpecen. No salgan de la situación de compartir como ejecutivos ustedes la decisión que tienen ustedes. Nosotros no nos hemos hecho el problema. Nosotros ya tenemos aclarado toda la situación a través de la parte legal, de la parte técnica, en el aspecto de ambiente, en el aspecto de biología. Eso va a ser otro tema. Eso va a ser el complemento de la decisión. Si se quiere política que tienen ustedes, ustedes representan a los gobiernos regionales, nos representan a nosotros, y en este caso debe ser definido. Y no hay que negar. Nosotros tenemos en cuenta que está calada la fiscalía. Justamente, con policía, sin fiscalía, podemos en cualquier cancha. Ustedes tienen la decisión. El pobre está esperando esto. No queremos más diatribas. No queremos más acuplicidades. Lo que queremos es definición. Yo tengo transparencia, señor. Mi hermano será que está aprobado. Y listo. El demás, lo demás va a ser un proceso administrativo. Si se quiere, en otros aspectos, si se quiere, denuncias constitucionales, denuncias canales, y lo que se quiere. Pero aquí lo que queremos es como pueblo. Y para eso se ha elegido y somos intermediarios. Que ustedes digan, con pinta, con decisión. Señores, hasta acá este punto es nuestro complemento. Ya se discuten las leyes del Congreso. Que todavía se lepan las leyes. Al que mata por defensa van a atarse. Y el que mata para no van a ir libre. Eso hay que tener, ¿no, señor? Hay como 10 carros. A cada carro hay que tanquearlo con 200 soles aproximadamente. Menos. 2.000 soles. Todos los funcionarios tienen que comer. Hay que dar viáticos cuando salen en misión de servicios. Están gastando dinero del erario nacional. ¿Por qué? Porque no hay condiciones elementales para hacer que prime el interés colectivo sobre el interés individual. Acá hay una invocación colectiva al unísono del pueblo de Chasuta. Que se resuelva este tema ya no me ha permitido rebatir jurídicamente al abogado de la asociación. Él sí puede difamar. Él sí puede detorrar. Él sí puede descalificar. Él sí nos puede lavar delincuentes en los medios de comunicación de la ciudad. Él sí puede decir que se están utilizando programas sociales con la finalidad de hacerle a la vida imposible a su asociación. O con la finalidad de malograrle la gestión al doctor Eduardo Vázquez Contreras. Aquí hay una malcriadez evidente, tangible, flagrante. No nos permite hacer la correspondencia de opinión. Señores, la invocación central del pueblo de Chasuta es que este tema se resuelva ya. Basta de leguleyadas. La retórica jurídica, la retórica administrativa, la retórica legal para los tribunales. Pero al pueblo hay que hablar con el lenguaje del pueblo. Al pueblo hay que hablar con un lenguaje simple. Al pueblo hay que darle un entendimiento horizontal. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que aquí hay técnicos muy capaces, que aquí hay técnicos muy inteligentes. Y que saben que Chasuta por historia es un pueblo que sabe luchar y sabe defenderse cuando le ofende. Y estoy absolutamente seguro que hoy te van a presionar el tema. Gracias, profesor. Fue el alcalde de Chasuta quien culpó al asesor del proyecto Guayaga, al biólogo Mario Ríos, de estar realizando servicio de inteligencia la semana pasada con su presencia. Lo conocemos muchos años, muchos años en los problemas de la chinamiza, en los diferentes problemas. Conoce muy bien el ACR, conoce muy bien de que el plan maestro no está aprobado, porque no han consultado a las comunidades. Y eso será un tema de una segunda agenda. No puede venir a... No puede venir a... A mecernos, disculpe el término, doctor biólogo Mario. Diciéndole que hay que postrear, que hay que leer. No. Hoy tiene que ser. Hoy tiene que ser. Porque ustedes han tenido una buena evaluación. Y es más... Usted estaba el fin de semana acá, haciendo su trabajo de inteligencia, doctor biólogo Mario. Usted estaba aquí. Y lo digo así de frente. Usted estaba haciendo su trabajo de sondeo. Así trabaja el doctor Mario Ríos. Para dividir un pueblo cuando en la chinamiza se haya dividido. Después de una reunión, como se iba a crear comunidad negativa. Por los intereses del ACR. Yo lo mismo el paisano Héctor Moré. ¿Cuánto cree que se hacen medios logísticos y económicos para estar en esta reunión? Y eso es donde es el proyecto verde a través del ACR. Fondo Internacional que llegue al ACR. ¿Eso informan? No informan. Entonces, hoy, señores. ¡Hoy Chasuta quiere el resultado! ¡Hoy! ¡Hoy Chasuta! 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 Finalmente, tras una acalorada reunión, las autoridades competentes de ambas partes firmaron un acta donde los responsables del gobierno regional de San Martín se comprometían a solucionar el problema este 26 de agosto. Conclusión, que la comisión del gobierno regional acepta dar inicio la adoración del convenio 051 gobierno regional de San Martín, proyecto especial de Vallegas Central Bajo Mayo teniendo como fecha máxima la emisión de la resolución de adoración hasta el día viernes 26 de agosto de 2016. Caso contrario, se rompen las relaciones bilaterales entre el comité de lucha con el proyecto especial Vallegas Central Bajo Mayo. Para mayor legalidad y fiel cumplimiento, firman la presente alta las partes gobierno regional y el comité de lucha, siendo la 12-24 del día, se dio por finalizar la reunión. 4 de agosto de 2016 6 de agosto de 2016 2 de agosto del proyecto